Hola amigos, ¿cómo están? Espero que la estén pasando genial en donde quieras que esté viendo este video. Tercer día en Medellín, Colombia. Anoche la pasé espectacular recorriendo la calle 70 con sus bares y restaurantes y movimientos nocturnos. Un lugar muy genial. Si quieres, tómate unas copitas, comerte algo rico y bueno, 100% recomendado. Muy turístico, muy popular, muchos movimientos nocturnos. Cerraron temprano porque era domingo y la gente tiene que trabajar hoy lunes. Entonces, bueno, nosotros en este momento nos vamos a dirigir a un pueblito llamado Santa Fe. Queda como una hora y media de Medellín, Colombia. Esto lo estoy haciendo con la compañía Maxi Tour. Tiene buenas referencias tanto en internet como redes sociales y me pareció que el precio estaba muy accesible. A mí me costó un promedio de salen 100 mil pesos colombianos y Santa Fe es un pueblito lleno de cultura, zonas coloniales, estructuras de la época de antaño. Vamos a darle con todo. Hormigas culonas. El principal atractivo turístico de Guatapepe. Comuna 13 en el Museo Juan de Corral. Y así empieza nuestro recorrido desde la ciudad de Medellín hasta Santa Fe de Antioquia. El trayecto dura aproximadamente una hora y media. Bueno, amigos, me encuentro en este momento saliendo de mi Airbnb. Me dirijo al punto de encuentro donde nos van a pasar buscando. Voy a aprovechar que tengo el cajero aquí cerca para poder sacar efectivo y poder comprar cositas allá de recuerdito en el pueblito de Santa Fe. Entonces, sigamos caminando y les estaré contando en el transcurso del video cómo va mi experiencia de esta excursión. Bueno, ya me encuentro acá en la guagua, súper puntuales. Yo llegando, porque iba a tardar a yo. Yo llegando, ellos llegando y no duré esperando ni cinco minutos. Fue realmente rápido. Entonces, aquí vamos a buscar a otra persona. Hay varios, con varios puntos de encuentro y nada, emocionado. Tengo altas expectativas sobre esta excursión y ya quiero llegar, ya quiero llegar. El día va a estar largo porque es desde las ocho, nueve de la mañana hasta siete, ocho de la noche. O sea, el día va a estar bueno para grabar. Bueno, amigos, ya hicimos la primera parada, que es el desayuno. Este tour incluye el desayuno y el almuerzo. Entonces, vamos a chequear a ver qué nos van a dar de desayuno para continuar con esta aventura. Me metí por el lado que no era. Bueno, amigos, este es mi desayuno del día de hoy. Una arepita colombiana, queso, huevo y pan. Entonces, para empezar el día con energía, vamos a comer y seguir con esta aventura. Bueno, amigos, ya hicimos nuestra primera parada, que es en el puente de Occidente. Rodeamos lo que es Santa Fe para llegar primero a este puente. Este puente es muy importante para este pueblo porque une el pueblo de Santa Fe con el pueblo de Olalla. Antes no existía este puente, ese puente que ustedes ven allá. Y toda la mercancía que se pasaba de un pueblo a otro era a través del río, con lanchitas o lanchitas. Entonces, quien construyó este puente se llama José María Villa. Que curiosamente, José María Villa participó en la construcción del puente de Brookings. Cuando él fue a estudiar Estados Unidos, a estudiar arquitectura, se inspiró en el puente de Brookings para hacer este puente. Hay una historia que nos estaba contando el guía muy curiosa. Que un día se encontraba un señor con su esposa del otro lado del río, de la parte de Olalla. Y le comenta a su esposa y le dice, ¿cuándo será el día que alguien construya un puente que una a todos los pueblos? Alguien tan arrecho, berraco, como dicen acá en la banquilla, quien construya un puente que una a los pueblos. Curiosamente, años después, quien lo construyó fue su hijo, José María Villa. Una historia bastante curiosa, peculiar, que nos comentó, nos contó el guía turístico. Ya estamos montados sobre el puente. Vamos a hacer una toma más amplia acá. Aquí. Este es el puente. Miren. Un puente hecho de acero, hierro y madera. O sea, ahorita este puente está en mantenimiento, le están cambiando las partes de madera. Este puente tiene construido hace más de 100 años atrás. La arquitectura es espectacular y se ve que es bastante seguro. También nos comentaba el guía que hay personas que se quieren subir y cuando llegan a la mitad, se regresa. Le da vértigo o le pone nervios al puente. Porque algo sí que tiene el puente es que cuando tú caminas, sientes como que tiembla, ¿sabes? Pero, o sea, te ha sostenido por hierro y le hace mantenimiento. O sea, dudo que está ahí, no se caiga. Pero se siente como que el tucutunco y como que hay como un vacío, ¿sabes? Entonces, este es uno de los principales atractivos turísticos de Santa Fe. Ya como están aquí, haciéndole mantenimiento para que ese puente dure bastante tiempo. Pila de tiempo va a durar este puente. Le voy a ser honesto. Acabo de pasar un susto porque, o sea, a ver, cuando la gente camina y ya estamos casi en el medio, se siente el... Y yo, mierda, loco. Y yo, mierda. Quiero hacerle una toma amplia. Llamé si puedo sacar el dron, hacerle una toma aérea. Seguir con esta experiencia de Santa Fe. Llamé si puedo sacar el dron. Bueno, amigos, aquí ya estamos saliendo de esto. Tenemos que dirigir al bus. Creo que me están llamando ya. ¿Aló? Mierda, loco. Por andar grabando. Casi me dejo. Fijaos que pierdo el bus. Pierdo el bus. Pero, mamá, que estamos... Adiós, espérate. Bueno, amigos, la segunda parada de este recorrido es en el Museo Juan de Corral, donde veremos piezas históricas de Santa Fe. Así que, vamos a darle. Llamé allá. Quinta de la Amargura. Hay una idea, una idea, no, una historia muy coloquial acá. Y es que ahí vivía una señora que tuvo muchos esposos. Y los esposos se morían. Así como la viuda Legui. Resulta que ese árbol se llama Bien Mesavi. Es el árbol que tiene otro nombre. Y es el fruto nacional de Jamaica. Por acá, la carnosidad de la fruta se puede comer. ¿El veneno tiene? La fruta, no, la carnosidad de la fruta. Pero la semilla, la fruta como llaman a veces en algunas partes, eso sí no se puede comer. Y puede llegar a producir la muerte. Entonces, ahí como que asocian más o menos la historia. Y por eso dicen que la señora... Yo creo que ella... La semilla, la semilla, la semilla. Exacto. Mucho cuidado, que no se vaya a llevar esas frutitas de allá. Ella sabe cositas. ¿Ah? ¿De qué pretendencia hace mucho dinero? Claro, porque le quedaba la herencia de los esposos. Ajá. Esta misma fruta la vamos a encontrar en la última parte del Chum. Donde necesitamos la plaza de Santa Bárbara. Y allá los puertos más chismes, porque allá también la utilizaron, pero con otro pinto. Listo. Ok. Vamos a entrar por acá, muchachos. Ok. Los pies y las manos de un humano, eso lo utilizaban en la cocina. Y aquí tenemos la huyana. ¿Verdad? Entramos al museo y fuimos recibidos por una impresionante colección de piezas antiguas de la época colonial. Desde garrones de arcillas, herramientas rudimentarias, hasta artefactos de caza. Cada objeto contaba una historia fascinante. Uno de los puntos más destacados fue la mesa donde se firmó el Acta de la Independencia de Santa Fe. Una pieza cargada de significado histórico. También disfrutamos de una recreación detallada de una cocina colonial, que nos transportó a esa época pasada. El museo estaba lleno de tesoros y de piezas invaluables. La guía nos ofreció explicaciones detalladas de cada pieza, haciendo que la visita fuera aún más interesante. ¡Gracias! 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 Bueno, la tercera parada que hicimos fue en una tienda de joyería, que aplica la técnica de filigrama. La filigrana es una técnica de joyería que usa hilos finos de metales preciosos como el oro o la plata, para crear intrincados y delicados diseños decorativos. Bueno, amigos, seguimos recorriendo el pueblito de Santa Fe. Vamos a llegar a la plaza principal, una plaza muy pintoresca. Me encanta este lugar en el sentido de que es bastante turístico. Yo me siento que me transporto a una época pasada, una época a la colonial, con las estructuras, la arquitectura de este lugar. Las casas todavía tienen esa esencia de la época de antaño. Tenemos 15 minutos para hacer un pequeño recorrido. Detrás de mí tenemos la iglesia, la catedral de la iglesia católica. Santa Fe se considera como la madre tierra. Entonces, ¿qué sucede? Ahí adelante hay una fuente que arriba tiene una garza. Fuente que tiene una historia breve, una historia interesante y curiosa. No sé si pueden notar eso que está ahí, que es una garza. ¿Qué simboliza la garza? Les comento brevemente. Santa Fe es considerada la madre tierra porque fue la primera capital del estado de Antioquia. ¿Qué sucede? Que luego Medellín pasa a ser la capital de Antioquia. Cuando Santa Fe cumple 40 años, la ciudad de Medellín decide regalarle esta fuente a este pueblo de Santa Fe porque la garza que ustedes ven ahí arriba es considerada como el animal con más sentido de maternidad que existe. El guía no estaba comentando, nosotros les preguntamos que por qué. Según el guía, nos dice que cuando la madre garza, mamá garza, se queda sin alimentos, o sea, no consigue alimentos o no puede darle alimento a sus crías, a tus hijos, ella misma se abre el pecho y deja que los hijos coman de sus entrañas. Algo perturbante, pero curioso. Y es por eso que es considerado el animal con más sentido de maternidad. Da la vida literalmente por sus hijos. Seguimos recorriendo brevemente, como dije al principio, tenemos 15 minutos, todo esto es rápido, pam, 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 muévese, pam, 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 pam. Entonces tenemos acá todo lo que son las partes comerciales, recuerditos, joyería, tienditas, de todo un poco. Esto es acelerado, esto es pam, 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 porque ahorita lo que vamos a es almorzar. No me puedo alejar mucho porque después me dejan. Entonces me pierdo otra vez. Es un pueblito muy bonito, la verdad, muy bonito, muy pintoresco. Me hubiese gustado venir por mi cuenta para poder disfrutar con calma. El tour está muy bien, el guía explica muchas cosas curiosas, muchos chismes de la época de antaño, pero es muy rápido. Pam, 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 entonces no me deja como que disfrutar del pueblo. Ahora vamos a entrar a lo que es la catedral, vamos a hacer un recorrido breve y hay que entrar con todo respeto. A ver, entonces esta es la catedral, estoy hablando pasito porque hay gente que está rezando y no quiero perturbar sus oraciones. Bueno amigos, miren, les comento brevemente, es la hora del almuerzo, vamos a almorzar rápido porque tenemos dos horas para recorrer todo el pueblo. Ya no digo que podemos recorrer libremente y que a las dos y media hay que vernos un punto en específico. Entonces les comento brevemente lo que voy a comer. Tenemos esto que está acá, es una crema de sidra, no me pregunten qué, pero suena exótico. Tenemos acá arroz, pescado con salsa de cilantro, pollo teriyaki empanizado, puré de papa y arepita colombiana. Así que vamos a echarle el diente esto rápido, para poder grabar rápido y disfrutar más de la ciudad. Bueno amigos, listo, ya terminamos de comer. Dirigo nuevamente a la plaza principal porque quiero hacer unas tomas de todo el área y disfrute de este hermoso pueblo. Bueno, vamos a ver si conseguimos una tiendita de café, para decirme llevo un poquito de café de Santa Fe, el guía me dice que es muy bueno. Y a ver si me compro algo artesanal, aquí caminando y recorriendo las hermosas calles de Santa Fe. No, de verdad, este pueblo es muy, muy bonito. Me siento atrapado como en el pasado, porque es que todas las casas son así coloniales. Entonces me siento como que en el pasado, pero al mismo tiempo como me presentes, porque hay carros modernos, pero al mismo tiempo las casas son del estilo de Cristóbal Colón y esa gente. ¿No quieres ver a la vaina? Vamos para allá. Bueno, amigos, entramos a una tiendita de café. Llevo café típico de Santa Fe, café colombiano. O sea, debo admitir que el calor de verdad es sofocante. O sea, es impresionante el calor que hace aquí. Clima totalmente distinto a Medellín. Es como que el suelo bendijo. Vamos a bendecir este lugar. ¡Pah! Sol candela, pues. Esta plaza se llamaba la Plaza del Humilladero, antiguamente. ¿Por qué? Porque resulta que los ladrones llegaban y los amarraban acá. Cuando la gente salía de misa, los veía. Entonces ya sabía quiénes eran los ladrones. Por eso la cruz del humilladero. Otra razón por la cual se llamaba la cruz del humilladero. Y es que en esta plaza, tengo entendido que se comercializaban los esclavos. Como que fuimos colonia española y había un esclavo. Aquí se comercializaban los esclavos. ¿Se acuerdan del árbol que les comenté por allá? De la vida alegre. Miren el arbolito ahí. Es este mismo. La fruta de bien me sabe. Y cuenta la historia que los esclavos sabían de ese fruto. Y se lo comían. Para no ser esclavos, preferían morirse que ser esclavos. Acum, la cústavos, la cústavos, la cústavos, la cústavos. Esta plaza camuncio. Bueno amigos, ya terminamos la experiencia. En Santa Fe. En este momento me dirijo a mi Airbnb para descansar y descargar todos los videos a la computadora y a la nube. Dormir un ratico para la noche a ver si me... Voy a conocer otro sitio nocturno acá en Medellín. Quiero aprovechar mi tiempo aquí al máximo. Y puede sacar todo el contenido que pueda para que ustedes lo disfruten. Espero que estos videos les sirvan a ustedes si tienen pensado venir a conocer Medellín. Hasta ahora, 10 de 10, todas las experiencias han sido espectaculares. Recomiendo mucho a esta compañía Maxi Tour, se llama. Creo que voy a hacer las excursiones con ellos. La de Guatapé. Voy a hacer algo con ellos también. O si no, bueno, la haré por mi cuenta. Realmente yo la quiero hacer por mi cuenta porque hoy me di cuenta que el tema de hacer tours para las personas que graban contenido. Lo dejan con poco tiempo de grabación. O sea, todo es muy rápido. Mira que esto es esto. Está muy bueno eso sí. Para disfrutarlo sin intenciones de grabar. Porque tú sabes, cuando uno graba, quiere buscar el ángulo perfecto. Quiere buscar la... Entonces, todo es muy rápido. 100% recomendado Maxi Tour. Bien. Entonces, nada. Voy para el apartamento. A cambiarme, a dormir un rato. Y a seguir hasta la noche. Bueno amigos. Y así concluimos. Y así terminamos. Esta increíble experiencia. Santa Fe es un pueblo muy bonito. Muy pintoresco. Que te transporta a una época colonial. Y sin más nada que decir. Los espero en el siguiente video.